con rostros ya conocidos y que han estado identificados de siempre y por siempre con las necesidades de esta comunidad. Nosotros no somos improvisados, hemos venido aquí a trabajar por esta comunidad y desde la posición que atentamos como embajador alterno en la ONU, ahí planteamos lo que son... ¡Buenos diputados! Lo que han sido actividades propuestas por nosotros en la ONU, que por primera vez se pudo llevar lo que se llama un festival gastronómico a las Naciones Unidas y creo que los que participaron saben que la comida no es...